Hola amiguitos, tenemos al Fuguete Nuevo Yafán de la película que vamos a ver del cine. Vamos a abrirlo y tiene poderes. ¿Tiene capa Max? Sí. Y un gorro. A ver, trata de ponerle el gorro. ¿Se puede poner? No. No se puede ponerle el gorro. ¿Eso lo va a dar? Sí. A ver. No se puede ponerle. No se puede, mira, este es el gorro. ¿Está pegado? Sí, está pegado. Este es plástico. ¿El gorro es de plástico? El gorro es de plástico. Ah, muy bien. Y el cinto también. A ver, ¿me lo enseñas? Sí. Sí, amigos. Esta es la figura de Jason. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!